cordial saludo tengan todos el día de hoy vamos a estar revisando entonces lo que es la aplicación de las interrupciones como práctica hoy traemos entonces las interrupciones externas una de núcleo y la otra interrupción no por núcleo así que pues sin más vamos a revisarla cuando yo ejecuto la intención es que sense el pulso cierto y que me genere entonces la actualización del contado con un pulso lo vamos a incrementar y con el otro vamos a decrementar todo esto a través de la interrupción externa por IN0 y la interrupción por IN1 así mismo podríamos utilizar la de IN2 y bueno así que pues vamos a probarlo como todo pues requiere un conocimiento teórico entender ya el concepto de interrupciones a partir del vídeo anterior pues es que el programa está ejecutando una rutina y va a dejar de ejecutar esa rutina por acceder a atender eventos externos en este caso configurarlo es muy sencillo acá tenemos un diagrama de lo que viene siendo las todas las interrupciones que tenemos y hay que tener en cuenta dos cosas si usted no está seguro si son de núcleo o son de periféricos pues venga y busque su interrupción acá por ejemplo la interrupción en este caso de menos un segundito la interrupción que tenemos acá por IN0 vemos que tiene solamente dos elementos el indicador y el habilitador listo y que esa señal llega aquí a una OR y que esa señal va a pasar acá a otra OR y que va a llegar acá a un elemento que requiere de un GIE o sea una interrupción o una habilitación global si la habilitación global está en 1 entonces esa señal va a pasar a mi unidad central de proceso o sea que realmente lo único que tengo que configurarle es el habilitador de su propia interrupción y el habilitador global hay otros casos como por ejemplo vámonos a cual será por ejemplo estas de acá si voy y reviso RBI cierto es un habilitador depende de su indicador en bandera y de su prioridad si es alta o baja esa señal la vamos a ver acá posiblemente la vamos a ver acá y supongamos que llega a este punto acá requiere de dos controles más del PIE y del GIE o sea que necesita ser habilitada por periféricos y necesita ser habilitadas por GIE entonces cuando usted no esté muy seguro este diagrama este diagrama le va a ayudar a entender cuáles si tienen que ver con el GIE y el PIE y cuáles no de estas de acá son las que llamamos de núcleo estas interrupciones de acá no tienen que ver nada con el PIE porque esta señal pasa directamente a ser controlada por el GIE y pasa directamente o por las interrupciones globales directamente a la unidad central de proceso las que están por acá abajo si tienen que ver realmente con este concepto de periféricos así que es una manera de guiarse para que lo tengan en consideración hay sesiones donde podemos configurarlas de alta o baja prioridad la única que no se configura es la interrupción externa por IN0 porque esa viene por defecto de alta prioridad sin embargo para estos primeros videos no vamos a trabajar nada de alta o baja prioridad simplemente vamos a trabajar interrupciones genéricas hay varios registros que considerar entonces dentro de los registros usted tiene que revisar si sus interrupciones están en INCON, INCON2, INCON3, PIR1, PIR2 y entonces tiene muchos registros que revisar que son todos estos así que pues no hay de otra que tener experiencia y darse cuenta en donde están ubicados los elementos y la mejor manera pues es tener un dataship a la mano o sea la hoja técnica del fabricante y estar revisando no hay otra manera de aprender ¿qué vamos a hacer? bueno como primera medida esto es un elemento, un habilitador que sí o sí siempre lo vamos a activar y este es otro elemento que algunas veces sí, otras veces no ambos elementos están en el registro INCON3 o sea que son dos elementos que vamos a estar manipulando de manera constante dentro de este mismo registro podemos habilitar una interrupción por timer 0 y podemos habilitar una interrupción externa por el canal INCERO RBI que si mi memoria no me falla son los cambios del puerto B si hay cambios de estado del puerto B y así mismo como tenemos los habilitadores entonces tenemos que tener algo que son los indicadores de cada una de estas interrupciones y esos indicadores pues son estos tres, todos estos tres son indicadores ¿cuál me interesa para la práctica de hoy? pues me interesa trabajar este me interesa trabajar este y efectivamente me interesa trabajar las interrupciones globales estas de periférico no son necesarias porque esta interrupción es de núcleo y esta interrupción de núcleo me permite únicamente trabajarla por aquí dentro de la descripción nos damos cuenta que el último bit que es el bit 7 hace referencia al GIE entonces si ese bit está en 0 las interrupciones sean de alta o de baja prioridad van a estar apagados pero si están en 1 sea de alta o de baja prioridad vamos a encender las interrupciones o sea vamos a permitir que la unidad central de proceso pueda leer las interrupciones que podamos programar en este caso la de IN0 lo mismo sucede con las los de periférico pues no lo voy a tocar porque no las vamos a trabajar y vamos a revisar acá dos cosas este IN0IE me va a habilitar para que la unidad central de proceso pueda acceder a esta información entonces la unidad central de proceso tiene entonces un habilitador que es el GIE donde va a llegar la información y tiene por acá otro habilitador cierto que es el IN0IE para poder acceder entonces a la interrupción de IN0IF cuando se va a presentar esta interrupción pues cuando esta interrupción se ponga en 1 para que la unidad central de proceso lo pueda ver usted tiene que haber cerrado este habilitador y cerrado este habilitador para que este 1 que tenga acá viaje por toda la línea y en la unidad central de proceso pueda detectar cuando se produjo si usted no habilita bien usted puede ser que se le activen pero puede ser que la unidad central de proceso no la vea y es lo mismo que no haberla activado entonces este habilitador y esta es la bandera de indicación que normalmente en un estado inicial tiene que estar en 0 procedemos entonces a revisar algo porque usted puede ser que esta entrada esta entrada que es la de IN0 esta entrada la puede hacer por flancos de subida o por flancos de bajada dependiendo como lo quiera trabajar si va a trabajar resistencias de pull up o pull down en este caso nosotros vamos a trabajar resistencias de pull down o sea que los pulsos van a ser de 0 a 1 o sea flancos de subida o sea estoy en 0 y cuando lo presione me llega un 1 o sea que el flanco que voy a experimentar es un flanco de subida por lo que de aquí me interesa configurar entonces que esto tenga flancos de subida entonces esos son los Raising Edge entonces este bit debería estar en 1 alguien pensará que da lo mismo porque cuando usted presiona tiene un flanco de subida y cuando lo suelta entonces regresa al estado de 0 entonces ahí obtiene un flanco de bajada y tiene toda la razón sea flanco de subida o flanco de bajada si usted el pulsador lo presiona y después lo suelta obtiene ambos flancos pero siempre es bueno tener los controles de cada cuanto quiero que lo haga porque a veces esos pulsos pueden ser en un tiempo muy muy pequeño y a veces puede generar problemas así que es mejor trabajarlo por el flanco directamente que se va a encontrar el primero o sea en este caso flanco de subida que vamos a hacer entonces este bit lo vamos a poner en 1 listo entonces hay que ir anotando todos los que vamos a ir configurando y listo yo creo que ahí estaría todo porque ya habilitaríamos entonces la estaríamos habilitando la interrupción de IN0 estaríamos habilitando las globales y estaríamos habilitando el tipo de flanco bien entonces vamos a proceder a programarlo solamente pues este que está acá que vamos a hacer cuál es el beneficio de una interrupción y ya lo vamos a mostrar entonces yo voy a borrar todo esto ya saben que mi estilo nunca es pues reutilizar código salvo esto que ya son cosas que se han explicado con anterioridad voy a trabajar entonces en un proyecto con configuración de un reloj de 4 MHz vamos a trabajar todas las configuraciones digitales una frecuencia de oscilación un reloj de oscilación XT XT por los 4 MHz y nada más creo que eso es todo las configuraciones básicas vamos a deshabilitar el WhatsApp timer vamos a deshabilitar el el board bueno lo que ya hemos hecho muchas veces que hemos importado hemos importado la librería la LCD bueno la cabecera librería sería mucho decir la cabecera la LCD que bien no es librería pero funciona muy bonito y vamos a configurarlo nuestro proyecto son auxilos que ya se han explicado con anterioridad que vamos a hacer aquí creamos un mail accedemos o agregamos estos auxilos de cabecera y lo que hacemos entonces es agregar una nueva librería que es la STDIO.H que pasa con esta librería STDIO.H me va a permitir utilizar la rutina SPRINTF entonces vamos a configurar primero todo lo vamos a trabajar digital entonces 0x 0f en el con 1 para que todo sea digital después vamos a iniciar la LCD y vamos a apagar el cursor de la LCD entonces decimos que apagamos el cursor y ahí está una vez ya tenemos esto lo único que necesitamos es declarar una variable que se llame contador tipo entero y que empiece en 0 para que esto lo podamos visualizar en pantalla vamos entonces a crear un ciclo infinito wide 1 cierto y vamos a utilizar la rutina de SPRINTF vamos a utilizar un buffer que ya lo vamos a declarar y vamos a poner contador 2 puntos por ciento de contador entonces vamos a cargar el buffer con esta palabra más el valor del contador y eso lo vamos a sacar en la LCD en la posición 1-1 para que me muestre lo que tiene ese contador hay que declarar esa variable con el buffer va a ser de 20 posiciones ya ha explicado que es el tamaño de la LCD en columnas y bien eso es todo vamos a ver entonces que el programa no reacciona sino a mostrarme el valor del contador por más que yo presione no voy a hacer nada porque yo no he configurado nada más que vamos a entender acá el programa está retenido contador contador aquí el programa está retenido en simplemente cargar mostrar cargar mostrar cargar mostrar uno de los más grandes problemas es por ejemplo utilizar un delay en milisegundos de mil y a veces nos damos cuenta de que cuando teníamos esto y si aquí preguntamos si presionó el pulsador cierto entonces contador más más el dilema es que a veces yo presionaba el pulsador pero el programa estaba donde el programa estaba dormido entonces no me censaba la tecla y uno dice pero porque no me censa la tecla y no le censa la tecla es precisamente porque el programa duerme una de las maneras de mitigar ese gran problema de cuando un programa está dormido son las interrupciones porque porque yo voy a cargar el valor del contador no dentro del ciclo infinito sino dentro de una interrupción o sea que él normalmente está ejecutando esta rutina cuando se active la interrupción él va a saltar a otra rutina y esa otra rutina pues va a ser el famoso contador más más listo entonces eso es lo que queremos hacer donde vamos a programar esa rutina esa rutina la vamos a programar por acá voy dos guiones al piso interrupt cierto como si fuera un método y después de esto le ponemos un nombre el que deseen yo le voy a poner un nombre y creamos nuestro método entonces este es un método de interrupciones con este estándar aclaro que según la versión de 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 esto ha tenido ciertas modificaciones por eso si ustedes van a ver códigos muy antiguos en internet pues se han dado cuenta que se escribe distinto pero actualmente para esta versión que es la versión donde dice 5 ¿dónde dice? ya me olvido creo que es la 5.35, 5.3 esta es la versión 5.3 esta versión trabaja esta rutina de esta manera hago la aclaración porque así mismo como la modificaron del anterior puede ser que esta futuro también la modifiquen así que hay que tener consideración con eso ¿qué vamos a hacer aquí? aquí lo que vamos a hacer es preguntar si se presentó una interrupción, pero antes de eso vamos a programar las interrupciones actualmente no hemos programado ¿qué es programar las interrupciones? bueno no es programarlas, es configurarlas pues necesitamos que el GIE, nosotros ya habíamos hecho un esquema, que la unidad central de proceso necesita que usted le habilite el GIE que necesita también que le habilite el IN0 y como primera medida necesito habilitarle estos dos para que la unidad central de proceso pueda leer entonces eso es lo que vamos a hacer ¿cómo lo hacemos? pues hay que conocer dónde están esos elementos y esos elementos pues están en el INCON ¿cierto? entonces vamos a llamar al registro INCON BITS punto y entonces aquí ya me empiezan a salir las sugerencias y yo veo que hay uno que se llama GIE, entonces ese GIE lo vamos a poner en uno y ahí habilitamos ya las interrupciones globales este INCON BITS punto necesito necesito entonces el IN0 IE era el otro que necesitábamos habilitar entonces aquí hemos habilitado ya los dos que necesitaba y vamos a asumir antes de habilitar esta de acá vamos a darle un estado inicial a el indicador que el indicador que es el IN0 IF ¿cierto? empiece en cero o sea que empiece sin indicar nada o sea si él empieza en cero cuando ocurra el evento se va a poner en uno automáticamente listo ahí tenemos esto sin más estos son los tres elementicos que voy a configurar cuando la persona presione acá cuando la persona presione y tenga ese ese flanco de bueno me falta configurar eso el flanco de subida ese flanco de subida hace que el IN0 IF se ponga automáticamente en uno yo en ningún momento del código le voy a decir que se ponga uno eso se hace solo por acá yo estoy haciendo otras cosas estamos en otro mundo pero ese IN0 IF si se va a poner en uno automáticamente cuando se pone en uno entonces él viene este método de acá por defecto entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a preguntarle si la interrupción que se produce se produce es la que tengo aquí en el INCON ¿cierto? bits punto IN0 IF si esa interrupción es esta ¿qué acciones vamos a tomar? aquí lo que tenemos que decir es ¿qué acciones vamos a tomar aquí? pues lo que vamos a hacer es un contador más más pero hay que tener en cuenta que cuando él entra a este método él entra a este método por defecto él pone el GIE y lo pone en cero por defecto o sea que deshabilita automáticamente las interrupciones y cuando él sale del método cuando él sale de acá él pone el GIE nuevamente en uno ¿listo? ¿por qué? porque ya está teniendo una interrupción él no quiere que le molesten con otras interrupciones porque si se activa mucho simultáneamente puede ser que el programa se enloquezca entonces esto automáticamente deshabilita más acciones de interrupción mientras usted está haciendo algo para que no lo interrumpan más lo que sí hay que ver es que la unidad central de proceso cuando esto vuelva a ponerse en uno cuando GIE se vuelva a poner en uno como esto sigue estando en uno pues vuelve y lo manda otra vez acá y si usted nunca cambia el estado de eso siempre se va a quedar aquí entonces el programa se va a quedar enganchado en esta interrupción ¿qué necesitamos? necesitamos que esto después de que yo ya lo atendí regresé a cero después de que yo ya lo atendí regresé a cero muchos problemas y no se logran imaginar cuando cuando yo enseño este tema en la universidad me dicen pero profesor Sebastián a mí esta vaina ya no me da le metí la interrupción y me tiré el programa o sea ya el programa no me funciona y yo voy a revisar y realmente es que hacen esto pero no hacen esto y ese es un problema grande porque pues ya acaba de explicar que se queda retenido en este método y usted no puede retener el código entonces lo hacemos así cuando esté en cero se queda esperando a que lo vuelvan a presionar entonces si lo vuelven a presionar ahí si vuelve y ingresa vuelve y me aumenta el contador y vuelve y se queda esperando a que presione nuevamente bien a esto le falta únicamente configurarle pero eso está en el incon2 bits punto y vamos a configurarle el flanco de subida y eso estaba en el bit in edgo y ese me dice entonces que si yo lo quiero por flanco de subida tengo que utilizarlo en uno entonces lo ponemos en uno y listo compilamos me bota algunos errores bueno la variable contador la estoy utilizando en este método acá y la declaré por debajo o sea que no la va a reconocer la ejecutamos aquí las variables por encima del método de interrupción para que me reconozca las variables que estoy utilizando en el programa listo sin más pues compilamos vemos acá que está en cero entonces cada que presione listo entonces ustedes ven aquí un retardo y dicen uy eso está malo no el retardo se debe a lo que les decía acá hay un error supongamos que yo digite muchas veces esto entonces él después actualiza porque él si me manipula el contador directamente pero cuando se duerme cuando él está dormido él actualiza o sea lo que yo me quiero lo que me quiero referir es que yo puedo utilizar muchos delays muchos digamos unos 5 entonces yo voy a dormir mucho tiempo esto entonces imagina que usted está haciendo un contador de pastillas y el contador de pastillas sea algo que le genere un flanco de subida cada pastillita en ese sensor genera un flanco de subida entonces mientras usted tiene el programa aquí durmiendo haciendo pereza como digo yo puede ser que le llegaron muchas pastillas entonces usted cuando vuelve y pregunte tiene que tener ya las pastillas actualizadas entonces yo digo lo siguiente yo voy a meter tres pastillas 1, 2, 3 se supone que al esperar el tiempo de los 5 segundos o quien sabe cuánto porque eso está él me actualiza y me pone las 3 que le dije si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 y 3 que tenía 9 cuando él actualice me va a poner las 9 que necesito entonces a eso voy yo las interrupciones mire el programa puede que esté durmiendo puede que no está haciendo nada en el principal en su ciclo infinito pero las interrupciones sea como sea si las toma no las deja perder contador de pastillas un contador de eventos las RPM de un motor entonces usted ya le puede delegar a otros procesos que se encarguen de calcularse solo es más que esto simplemente le indique cuando ya llegó a la totalidad o sea cuando ya llegó a las 100 pastillas o cuando ya hizo 90 lecturas de flanco de subida para unas RPM bueno en fin hay cantidad de aplicaciones entonces eso es lo importante de las interrupciones te explico si yo le quito los delay ahí sí que sí porque como esto se está actualizando constantemente no voy a tener ese problema de tener que esperar para que me actualice aquí sería automático listo se dan cuenta configurar una interrupción es extremadamente sencillo y la utilidad es extremadamente alta también bueno vamos a configurar la otra interrupción que sería la segunda interrupción externa que sería esta de IN1 para que me haga la resta de las pastillas suponiendo que son pastillas entonces que vamos a hacer vamos a configurar aquí las configuraciones ya están dadas entonces no agregar aquí una línea de código INCON y saber en el data chip donde está esa parte de IN1 porque en el INCON 0 tengo para la entrada externa 0 pero no para la entrada externa 1 seguimos buscando buscamos por acá si encontramos y nos damos cuenta que aquí no está la entrada externa 1 seguimos bajando y nos damos cuenta que la entrada externa 1 si está aquí en el INCON 3 entonces en el INCON 3 vamos a configurar esto con 1 y vamos a configurar el IN1 IF donde estará IN2 este y este de acá lo vamos a configurar lo vamos a inicializar en 0 antes de eso también vamos a declararlo por ejemplo que este va a tener también una fuente de reloj la vamos a configurar de flancos de bajada para mostrarles y enseñarles algo más entonces vamos a decir este está en el INCON 3 bits punto IN1 IE cierto IN1 IE lo vamos a poner en 1 INCON 3 bits punto IN1 IF y esto lo vamos a poner en 0 para que no vaya a empezar haciendo ninguna acción y está este que es el INCON 2 el INCON 2 bits que me permite configurar pues los flancos de de esa entrada y vamos a ponerle en 0 diciendo que son flancos de bajada entonces lo probamos de esta manera a ver que entonces aquí tenemos que agregar también entonces un método para eso entonces yo pregunto si la interrupción va a ser de INCON bits por IN 1 IF entonces si es esta entonces lo que vamos a hacer es que al contador le vamos a decrementar en 1 vamos a ponerle un tope para que no me dé negativo si contador es menor que 0 pues al contador le asignamos 0 pero aquí me faltó una listo y finalmente que tenemos que hacer acá está como que me quedó mal escrito es que es claro era el INCON 3 bits listo no lo había puesto entonces y aquí al final vamos a poner que el INCON 3 lo vamos a poner en 0 para que no me quede retenido el código que sucede cuando se activa la interrupción sea cual sea la interrupción usted no sabe cual es bueno la unidad central de procesos le indica entonces se empieza a preguntar dice ah bueno es esta entonces si no es esta pues salta la siguiente dice es esta entonces si es esta hace las acciones y listo cuando sea esta pues hace estas acciones una manera indirecta indirecta de establecer una prioridad de que se haga una por encima de otra va en el orden en el que acomode los IF si los IF los condicionales este de arriba tiene mayor jerarquía que este de abajo ¿por qué? porque este se pregunta primero que este listo entonces si usted quiere cambiar ese orden también puede utilizar algo que se llama jerarquías indirectas bien con esto entonces configuramos compilamos vamos a nuestra aplicación vamos a ver entonces que si yo le doy acá me actualiza el contador eso está bien eso está muy bien pero si le doy acá me lo quito listo dice ay pero no configuró el PIE pues nuevamente la respuesta a eso la tiene el datachip y en el datachip nos vamos a dar cuenta de que ninguna de las interrupciones externas ninguna de las interrupciones externas necesita PIE de hecho lo único que necesitan son GIE perdón GIE y ese GIE pues es suficiente para ambas bien listo entonces esta es la aplicación sencillita de interrupciones externas listo de una manera muy práctica cuando ustedes quieran hacer un contador de pastillas eso sería muy bueno de hecho a futuro quiero hacer un mini proyecto con algo así así que bueno nos vemos en un próximo video chau